Rafaela de la Vega era lo que se dice una niña bien de Córdoba. No era modelo, pero como su padre y Julio Romero de Torres eran amigos, posó para el pintor. Este cuadro, La niña de la Tanagra, se hizo a finales de los años 20 del siglo pasado. Rafaela, que entonces tenía 16 años, aparece sentada con una tanagra, que es esa estatuilla de inspiración helenística que tiene en su mano. No fue la única vez que posó para Romero de Torres, también lo hizo para otro lienzo, La bonita del barrio. Una pintura de cuyo paradero no se tiene noticia y en el que aparecía sentada y con una manzana en la mano. En octubre de 2014, la tanagra se vendió en una subasta en Madrid por 200.000 euros. A Julio Romero de Torres le gustaba pintar a mujeres del pueblo para transmitir emociones. Su modelo más conocida fue María Teresa López, la chiquita piconera, que falleció en 2003 y unida para siempre al pintor en la memoria popular. María Teresa López y Rafaela de la Vega, lo que es lo mismo, la chiquita piconera y la niña de la tanagra, han sido mujeres longevas, 89 años una y 106 otras, pero el pintor cordobés las hizo eternas.